Cuando digo que no quiero más de ti es Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Ya no puedo recordar que hagas el de mí Si te perdiera o quería De mi paz que se desprende por lo que es Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Después te llevo Y la verdad es que esto no me ha perdido Que tengo miedo de verte alguna vez Necesito hacer que no sea más Pasé para tener mi vida Y la verdad es que esto no me ha perdido Y la verdad es que esto no me ha perdido Y la verdad es que esto no me ha perdido Y la verdad es que esto no me ha perdido Y la verdad es que esto no me ha perdido Y la verdad es que esto no me ha perdido Sí, 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 sí ¡Gracias!